Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de viernes 11 de noviembre que voy a iniciar recordándoles a los que todavía no se han sumado a esta campaña de recordarles el caso de Ignacio este bebé de 2-3 meses que está con atrofia muscular espinal tipo 1 y una enfermedad muy grave, los remedios son carísimos, carísimos y la familia, los padres de Ignacio necesitan ayuda ninguno de nosotros podría arreglárselas por su cuenta con un problema como este realmente no hay plata que alcance salvo que uno sea un magnate y Joaquín y su señora no lo son así que yo los insto, los convoco, les solicito, les ruego que se sumen a la campaña como hicimos con Renato, una guagua que tenía la misma condición de salud y ahí están los datos para hacerle una transferencia al papá Joaquín para ayudarlo, tal vez no va a ser suficiente, tal vez sí está por verse, depende de nosotros finalmente, depende de qué es lo que usted privilegia si gastarse 5 lucas en nada o transferírselos a Joaquín así que queda en su conciencia y vamos a las noticias y quiero partir con algo que seguramente nos va a alegrar a todos o sea, a mí me produjo una enorme satisfacción saber que la próxima embajadora, que la embajadora de Chile en México va a ser Beatriz Sánchez hubo críticas, Boris salió a decir que había que ver el currículum para darse cuenta de lo preparada que estaba Beatriz Sánchez en esta materia yo no tenía idea que Beatriz Sánchez, que simplemente es periodista y que cuando en algún programa de televisión en que coincidió ella conmigo no fue capaz de contestarle una pregunta en una de esas ese día estaba un poquito muy tímida o tenía un problema a la garganta y le costaba hablar quién sabe, a lo mejor tiene un doctorado en historia latinoamericana o alguna cosa por el estilo yo solo espero que no confunda, llegado el caso a Pancho Villa con Emiliano Zapata o algo por el estilo son dos personajes de la revolución de 1910 pero cumplieron roles muy distintos, por si acá pero los que insisten en que esto es el amiguismo les diría yo varias cosas en primer lugar, el amiguismo siempre ha funcionado el Ministerio de Relaciones Exteriores parece ser un ámbito ideal para ubicar y colocar a amigotes para pagar favores políticos porque se asume con algún grado de realidad que no es mucho lo que se puede hacer de bueno o de malo como embajador en otro país que no hay muchas actividades o decisiones que se vayan a tomar el embajador, que por último eso las toma el gobierno las toma el ministro, las toma el presidente que es un cargo más bien decorativo que el principal trabajo de los embajadores y embajadoras es ir a cocteles inaugurar escuelas participar en ceremonias cosas como esa puede ser puede ser según la embajada según el país donde se es embajador se requiere un poquito más por ejemplo si uno va a ser embajador en Argentina que es un país limítrofe con el cual hemos tenido tantos problemas o en Estados Unidos no sé el caso de México donde hay un presidente que en todo caso no es un hombre que deslumbre por su inteligencia señor López Obrador puede ser que dado el contexto que se vive en América Latina con la clase de presidente y es cuestión que ustedes revisen lo que es casi más que un catálogo es un prontuario va a ver usted que hoy en día los políticos desde el rango presidencial para abajo reflejan la barbarización que se ha producido en la política latinoamericana con el ascenso de las masas y de los movimientos que las representan esa es la realidad la política con gente digamos de buen nivel cultural es la política de élite es la política de los años 1900 cuando solamente las élites económicas y sociales llegaban al poder y naturalmente ahí uno encontraba un pool un poco más grande de gente educada eso es evidente ahora no es así ahora llegan gente cuyo único mérito es que son populeque eso es que son iguales a la señora Juanita y la señora Beatriz Sánchez es igual a la señora Juanita cuestión de mirarla por otro lado alguien me dijo lo que pasa que es muy cantinflera pero eso tampoco yo creo que es un pecado particular de la señora Beatriz Sánchez porque eso es un pecado que comparte con todo el gobierno con toda la izquierda diría yo el cantinfleo y mal que mal la mandan de embajadora a la patria de cantinflas así que a mí me parece que está todo bien y yo celebro el nombramiento Beatriz ha recibido su premio como lo han ido recibiendo tantos otros del mundo de la izquierda el progresismo hay otros periodistas que están en no sé en la agregada de un día otro que le dieron la presidencia del Consejo de Televisión Nacional una señora muy pero muy pobre y así sucesivamente está bien se están repartiendo los premios la mención honrosa por buena conducta la agregaduría por esto el otro de acá que es sobrino tío o primo de un amigo de uno bueno está lo mismo estimado amigo el destino del país no pasa por ahí no creo que Beatriz Sánchez vaya a hacer que México nos declare la guerra y se va a entender súper bien con los mexicanos están todos más o menos en la misma onda así es que estupendo y ya que hemos al paso mencionado Boric la gran noticia aparentemente del día de ayer por lo menos o de anteayer que cuando se produjo al parecer la noticia no estoy seguro da lo mismo es que Boric en su visita al sur en la cual fue acompañado incluso hasta por francotiradores por si acaso o sea lo que tiene todos los ciudadanos del sur para protegerse de la cara ¿no es cierto? francotiradores cuerpos armados etcétera bien en un discurso en una exposición que hizo por ahí reconoció la existencia de hechos terroristas en la Araucanía lo cual produjo una reacción positiva en todos los sectores políticos incluso con mayores o menores grados de entusiasmo en el oficialismo algunos en el sector de la oposición si es que existe eso se preguntan bueno y ahora ¿qué sale de eso? usted reconoció después de tanto tiempo que existen actos terroristas en la Araucanía que hay unos grupos que matan gente que cometen toda clase de estropicio ok ya es un gran paso lo felicitaron por dar este gran paso se demoró varios años ya vamos a ver eso bastantes años y ni siquiera sabemos si verdaderamente piensa eso pero el hombre es oportunista el hombre es bueno para las volteretas así que verbalmente dice una cosa un día y dice otra al día siguiente a lo mismo entonces yo no sé si tiene mucho sentido pedirle una consecuencia de sus dichos que actúe y preguntan bueno ¿qué viene ahora? ¿va a promulgar una nueva ley antiterrorista? ¿va a darle más potestades para actuar a la policía carabinero? en fin ¿qué va a hacer? o simplemente después de esto va a anunciar nuevas querellas contra quienes resulten responsables porque a propósito en el día mismo que llegó el señor rodeado de su destacamento de guardias de corps bodyguards se produjeron dos actos de terroristas por aquí lo tengo anotado déjenme buscar sí por aquí lo tengo sí aquí está quemaron una capilla un movimiento que se llama resistencia mapuche vallecos o algo por el estilo otro grupo más probablemente aún más radical que la CAM da lo mismo la diferencia entre uno y otro no son mayores están todos dispuestos a matar a quemar y a destruir hubo un ataque una capilla hubo otro ataque más el día mismo que llegaba este caballero el señor presidente de la república y se le alabó como digo por haber reconocido se demoró como ocho años pero está bien no todos son rápidos digamos de pensamiento hay que entender a la gente que tiene algunas mayores dificultades ahora es posible esperar algo que de este reconocimiento se derive algo más que un nuevo plan de desarrollo de la zona como si ese fuera el tema un nuevo plan de reparto de tierras como si ese fuera el tema quiero repetir algo que he dicho aquí muchas veces la CAM y otros grupos no están porque se les dé tierras ellos están por un territorio autónomo ellos están por la creación de un estado mapuche no tiene nada que ver con entregas de tierra cosa que tampoco correspondería porque en el fondo es un robo de hecho se están produciendo ocupaciones ilegales que es una forma de llevar a cabo lo que el gobierno quizás querría hacer no ellos no quieren tierra ellos quieren territorio que son cosas muy diferentes es posible esperar consecuencias que efectivamente se haga algo y además viene la otra pregunta qué es cuál es en qué consiste enfrentar el terrorismo cuáles serían esos métodos porque ciertamente no son repito la entrega de tierra el anuncio de planes ir a conversar con las víctimas anunciar compensaciones económicas para las víctimas eso es irse por la rama cómo se enfrenta el terrorismo se enfrenta enfrentando a los terroristas cómo se enfrenta a los terroristas yendo a buscarlos ahí donde están primero con los dirigentes desde luego y se sabe dónde están y se sabe quiénes son esos dirigentes y para hacer eso hay que hacer uso de la fuerza pública si no es carabinero o PDI es la fuerza militar y eso este gobierno no lo va a hacer jamás jamás antes de continuar con el currículum que tiene sobre estas materias el señor Boric el presidente de Chile me voy a permitir partir con mi primer bloque comercial con inviertanusa.cl ya sabe amigo si usted quiere invertir en Estados Unidos pero no sabe por dónde partir no sabe cómo hacerlo entre a inviertanusa.cl y ahí está todo listo para que usted invierta ellos le ofrecen un portafolio con 3500 franquicias para que usted escoja otro portafolio con muchísimas opciones inmobiliarias en Estados Unidos que pueden ser desde comprar departamentos casas terrenos pedazos de playa centros comerciales en fin lo que sea luego le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos le consiguen créditos en esos bancos lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos lo asesoran y le pueden conseguir una visa residencia todo en inviertaenusa.cl continúo con otra opción relacionada con la con el dinero con el dinero pero que todos necesitamos que es una póliza de seguro financiera cosas bastante necesarias en tiempos como los que vivimos y esa póliza de segura consiste en tener en las manos cosas que son de valor intrínseco como es el oro y la plata estoy hablando de los metales preciosos propiamente tal que compre oro.cl pone a su disposición en la forma en el caso de oro de lingotes de distintos tamaños desde unos muy chiquititos a unos más grandes y monedas lingotes de plata ambos metales 99,9% 99,99% de pureza certificada por la Universidad Católica de Chile los dos metales conservan siempre su valor o lo aumentan son objetos físicos que usted tiene en sus manos que usted guarda donde le parece que usted se los lleva los vende en otro país los vende cuando necesita es lo independiza usted de las peripecias de los altibajos financieros de los valores intangibles de los valores accionarios por ejemplo oro y plata compreoro.cl estimados amigos un local en Santiago está en la dirección que ustedes ven a mi derecha Alonso de Córdoba 5870 otro está en la zona franca de Iquique con precios duty free continúo ahora con otra cosa que no es financiera sino no hay jurística si usted necesita o quiere cambiar alguno o algunos de los muebles de su casa o de su oficina cambiar el sillón que está muy feo el que tiene o comprar uno más moderno más cómodo o un sofá o una mesa de comedor más grande o más chica bonita y de buena calidad parta vitrineando en Mr. Booth que es una mueblería top que primero que nada antes de hacer nada con la madera la tratan de tal forma que no le queda ni una molécula de agua cosa muy importante segundo el diseño de los muebles es muy especial tercero la calidad de la fabricación como les he dicho muchas cosas se ven por arribita muy bien los muebles pero uno los mira por debajo uno da vuelta a la silla da vuelta al sofá y se ven los resortes se ven unas tiras de como que se yo hinchas de caballo por aquí por allá mal hecho frágil uno se deja caer en el sillón y se quiebra la calidad es muy importante y en Mr. Booth van a encontrar muebles de muy buena calidad parta vitrineando ahí estimados amigos y termino este bloque con miclimo.com la mejor forma de climatizar estimados amigos están viniendo ya aunque haya un día fresco de repente en Santiago o en otros lados pero vienen ya los calores probablemente van a ser como los que han habido en Europa que la gente está agotando los aire acondicionado en Europa bueno aquí le ofrezco algo mucho mejor que un sistema de aire acondicionado convencional le ofrezco Climo que además le sirve no solo para combatir el calor en verano sino que para combatir el frío en invierno el mismo aparato es un sistema físico de intercambio temperatura con el medio ambiente una cuestión muy nueva estupendo yo tengo en mi casa están conectados a internet además filtran el aire o sea la hacen todas silenciosamente y además sin peligros de incendio cualquier cosa peligrosa o jodida porque estos bichos funcionan con energía eléctrica miclimo.com bien ustedes piensan que va a enfrentar el terrorismo con los únicos medios con que se enfrenta el terrorismo si aquí no estamos hablando de un delito común y corriente que se enfrenta desplegando a la policía investigando huellas digitales el terrorismo son organizaciones de un cariz completamente distinto a una banda criminal común y corriente no se pueden enfrentar anunciando querellas contra quienes resulten responsables eso es ridículo si los responsables incluso van conferencias de prensa aquí no hay un tema de quiénes son los responsables vamos a averiguar y los llevamos a los tribunales se sabe quiénes son los responsables se sabe quiénes son los dirigentes dan conferencias de prensa ofrecen entrevistas salen en youtube ¿qué más? se les enfrenta yendo a buscarlos en fuerza porque ellos van a resistir con fuerza ojalá se entreguen blandamente mansamente pero en una de esas no hay que ir a buscarlos eso es como se enfrenta al terrorismo no se enfrenta de otra manera pero veamos y aquí tengo notado el currículum del señor Boric el año 2016 cuando era diputado fue a Temu Kui Kui a hablar con estos grupos con gente dirigente de estos grupos y habló de que contando de su viaje le dijo a la prensa escuchen bien hoy estuvimos en territorio liberado para Boric versión 2016 las tierras los lugares dominados por estas bandas terroristas son territorios liberados no es territorio chileno es territorio liberado ojo con eso desde luego no estaba solo Boric lo acompañaba doña Constanza Sean Hout que hoy es asesora de la ministra del interior vayan tomando notas de estas cosas la señorita o señora Constanza Sean Hout que lo acompañó y hemos de pensar que tiene las mismas ideas que Boric tenía en ese año por lo menos es ahora asesora de la ministra del interior que tampoco tiene un pensamiento muy distinto al que manifestó el año 2016 este caballero más aún el señor Boric hoy presidente de Chile se sacó fotos al lado de la bandera mapuche o sea él desestimó que existe un territorio chileno con una bandera chilena y se sacó una foto al lado junto a la bandera a esta bandera inventada recién por alguno no sé por un sastre que se yo una bandera mapuche más aún no sé si ese mismo año después pero a lo mismo visitó en la cárcel a una machi porque ahora son todas machi esta señora vinculada al asesinato de los Luxinger dicho se da paso a la machi después la dejaron en libertad ese es el señor que tenemos en la presidencia y del cual ustedes algunos quizás esperan todavía que va a tomar acción contra los terroristas alguien podría decir y yo mismo no puedo decir que del 2016 al 2022 han pasado ¿cuánto? 6 años que en 6 años uno puede cambiar aunque en general los creyentes no cambian nunca nada el que nace así sigue así hasta el final de sus días pero vamos a suponer que sí vamos a suponer que por último el cargo lo obliga a ver de otra manera las cosas pero hasta dónde llega la fuerza de esta nueva obligación quizás llega hasta simplemente decir cosas decir que hay atentados terroristas que es innegable que hay atentados terroristas tal vez hasta ahí llega el cambio al que ha sido empujado por su nueva situación vital el señor Boris porque ahora es presidente de Chile y no meramente un diputado paseándose fotografiándose al lado de la supuesta bandera mapuche pero no basta con que reconozca terrorismo todo el mundo reconoce de sus partidos ahora están todo el mundo recitando la misma canción dicho sea de paso cómo cambiaron su discurso esta manga de hipócrita hasta no hace mucho eran los compañeros de la resistencia mapuche eran los luchadores de la causa mapuche ahora dice sí en realidad hay terrorismo todos ellos en la prensa al fin se dijo había que decirlo claro que sí era que no bien vamos a ver qué hechos emergen de este reconocimiento de Boric y de su coalición hasta el partido comunista creo que anduvo reconociendo con un lenguaje por supuesto civilino jesuítico como el propio de ellos qué va a salir de esto vuelvo a preguntar yo creo que muy poco ojalá esté equivocado pero se me hace muy difícil incluso aunque estuviera yo tomando drogas para digamos perder mis facultades mentales o un alucinógeno se me hace muy difícil imaginar a Boric diciéndole a los militares o a la PDI o a Carabineros vayan a buscarme a los responsables de estos crímenes que se siguen cometiendo vayan a buscarme a los responsables de ese grupo RMM que quemó una capilla vayan a buscarme a los responsables de los más de 14 muertos que van en la zona este año se me hace muy difícil imaginarlo muy difícil no sé qué tendría que ocurrir para que fuera otro pasito más allá de sus palabras el señor Boric tal vez un atentado dinamitero que mate a 40 personas una cosa así o que valen al gobernador de la región o no sé o que cierren todos los caminos con barricada y pongan tipos con ametralladora qué tendría que ocurrir estimados amigos para que el señor Boris no se quede simplemente en las volteretas verbales de las cuales ya le hemos conocido tanta este señor es un parlanchín simplemente nada más y nada menos vamos a ver dejo un espacio a la posibilidad todo puede ocurrir pero por supuesto hay cosas que es muy difícil que ocurran vamos ahora a otro político del sector el señor La Torre que dirige revolución democrática no sé qué sentido una revolución puede ser democrática pero es el nombre que los genios deslumbrantes le dieron a ese movimiento el frente amplio está muy constrito lo vi en la fotografía con su bigotito y sus cositas tan revolucionarios que son todos dice que el circo que en algún momento estuvo localizado en la convención se trasladó ahora al congreso y luego dijo hay porque nunca dice este este sino que hay gente o hay hay sectores que se dejan llevar por la lógica de desprestigiarlo en otras palabras el señor La Torre nos dice que si el congreso está desprestigiado es porque hay gente que lo desprestigia que es una cosa muy distinta usted puede uno puede tratar de desprestigiar al papa uno puede tratar de desprestigiar a Jesucristo uno puede tratar de desprestigiar al hombre más santo del mundo el acto de desprestigiar habla del que intenta desprestigiar no del desprestigiado entonces aquí aparece como culpable estos sectores que nadie individualizó me imagino que se refiere a los derechistas los fascistas incluso quizás hasta a mí que están que nos dejamos llevar por la lógica del desprestigio por Dios que les gusta hablar tontería señor el congreso está desprestigiado por sus conductas por las conductas de sus miembros eso es todo y esto viene de muchos años viene desde la cosa casi anecdótica de cuando se suben los sueldos y entonces de entre los 200 o 100 congresales que están felices votando sí subámonos los sueldos hay uno que de ellos que se paga y dice no no nos subamos los sueldos y con eso se lava la cara a ese tipo que igual va a recibir el aumento de sueldo y no lo va a devolver e incluso a la pasada podría aparentar como que le está lavando la cara al congreso como que ese uno que dice no no nos subamos el sueldo es la voz de la moral del congreso o sea todavía hay alguien todavía hay un justo en Sodoma un poco como en esa historia bíblica si hay un justo o hay 10 justos se salvaría a Sodoma bueno si hay un justo que dice no a los aumentos sueldos se salva el congreso pero eso es solo un episodio de muchos tenemos infinitos casos que ya nos han olvidado de congresales pillados en toda clase de cosas y algunos han terminado siendo enjuiciados otros o sea otros han dado muestras de ignorancia completa otros han votado leyes pues reconocen que no la habían estudiado y si se han desprestigiado porque son pencas la mayoría de ellos no más si pues señor la torre no sé de usted si es penca o no porque no lo conozco personalmente pero ahí voy a estudiar voy a estudiar su currículo que no voy a hacer un juicio sin conocer pero esto del hay sectores que se dejan llevar por la lógica que lógico que nos resultó la torre eche una miradita eche una miradita a su alrededor no mire a esos sectores que supuestamente están en la lógica del desprestigio sino que mire a la gente que lo rodea mire usted mismo al espejo en una de esas hay un par de pecados que digamos que han colaborado en este desprestigio que es un desprestigio entre mentes y no de algunos sectores esto es masivo no me acuerdo de cuándo empezó este proceso pero desde hace montones de años que hemos visto una encuesta de opinión tras otra en que el congreso ocupa el último o el penúltimo lugar de la lista el más porro del curso ¿y por qué? porque hay sectores que están en la lógica o porque la lógica de los congresales es el penca deshonesto ignorante a veces imbécil de frentón sí va a decir que yo estoy en la lógica del desprestigio que me paga no sé por la sociedad de agricultura los grandes la CIA lamentablemente no me paga ninguno de ellos lamentablemente no voy a ponerme en la cola a ver si voy a elevar una solicitud y siguiendo en el congreso parece que en la oposición hay la idea y la oposición no sé uso esa palabra porque no tengo otra en este momento no sé qué oposición pero oposición digamos incluyendo el partido de la gente no sé si un partido después de lo que hicieron la otra vez estarían por censurar las presidencias de varias comisiones pero la democracia cristiana que es una entidad inexistente ya salvo por el hecho que tiene todavía parlamentarios pero la próxima vez van a desaparecer completamente se ha encontrado en la situación bastante paradojal que siendo la nada misma políticamente siendo una vergüenza política la democracia cristiana siendo un partido que ha perdido todos los días dirigente y militante pero resulta que tiene esos votitos y parece que todo depende de ellos que no se irían a sumar porque dijo uno de ellos un dirigente democracia cristiano cuya foto me hizo pensar más bien en un prontuario policial dijo que esto es solamente un gallito político no no es meramente un gallito político es decir puede ser un gallito político pero el asunto es bastante más importante las presidencias de las comisiones determinan muchas cosas el orden en que se discuten las leyes y eso es fundamental si usted como presidente de un comité pospone y pospone y pospone una ley esa ley nunca se va a votar y nunca va a llegar a regir ni siquiera se va a discutir es un cargo importante los presidencias de las comisiones como la presidencia de la cámara de forma que no es meramente un gallito hay una un fin político es probable que la oposición piense que si lograra poner gente de su de su sector podrían evitarse que se votaran leyes nefastas para el país tal como ellos lo ven y eso es un acto político auténtico y contundente y no es meramente un gallito político pero por supuesto ese señor dirigente que dijo lo del gallito político supongo yo que quiere quitarle peso al asunto para que si resulte más entendible que la democracia cristiana aceptó el nuevo pago de la señora Uriarte probablemente que los convenció ahora también de no asumarse a eso es decir la democracia cristiana está en venta hace rato está en el mostrador está todo en venta todo se vende ya no nos el tampón de la democracia cristiana probablemente también lo van a poner a remate si es que no creo que haya interesado todo en venta estimados amigos don Mario Blaviswood que ustedes conocen es un señor que ha estado presente no tiene ningún cargo político que yo recuerde en este momento creo que fue convencional me parece que estuvo en la convención constitucional en fin ha estado metido en cosas es un hombre conocido perdonen mi memoria no es buena para las personas tal vez será porque las personas en general me importan poco pero en fin el hecho es que Mario Blaviswood publicó un libro que se llama Memorias Descabelladas y no lo conozco no lo tengo si me lo quieren mandar encantado le echo una mirada pero lo menciono aquí porque cuenta algunas anécdotas que muestran cómo funciona lo que él llama creo la pitutocracia no la meritocracia sino que la pitutocracia el gobierno de los pitutos y esto lo saco a relucir porque no puedo olvidar la pretensión del señor Marcel otro que se entregó al gobierno totalmente en cuerpo y alma de que el tema de las cotizaciones como es de una importancia caballa y pública por lógica dijo por lógica tiene que estar en manos de un ente público pero cómo funcionan los entes públicos en esta la anécdota que nos cuenta en su libro Black Biceball fue de cuando tenía que determinarse una terna para quién iba a dirigir la oficina nacional de emergencia la UNEMI esto en la época de doña Michelle Bachelet la señora del somos un país acogedor entonces cuenta Biceball que habían ellos habían visto dos generales que eran capos tenían conocimientos de logística como generales conocimientos de cómo se reacciona ante situaciones de emergencia como en su calidad de militares tenían don de mando tenían todas las virtudes para hacer ellos encabezar la UNEMI pero había que poner una tercera persona tenía que ser una terna y no había nadie más y pusieron a la señora que terminó siendo porque la nombró HLE porque por supuesto un militar no la señora HLE otro género resplandeciente y cuenta Baibu que esta tercera persona la que llegó a la UNEMI era bien penquita era no usó la palabra penquita pero usó una muy parecida que significa lo mismo hay reguleque reguleque yo creo que reguleque incluso lo dijo así por no decir penquita y claro usted puede poner a cualquier persona en la UNEMI y no pasa nada mientras no pase nada pero pues vino el famoso terremoto este que ustedes recordarán el del 27F y ustedes ya saben lo que pasó en la UNEMI eso es pitutocracia eso es la manera como las políticas y los políticos determinan estas cosas la señora Bachelet como buen izquierdista comunista disfrazada de socialista no podía poner a un militar tenía que poner además una mujer porque estaba la onda del feminismo ya en ese momento una mujer era penquita era reguleque pero en fin total no hay terremoto no pasa nada pero hubo el 27F eso es lo que pasa usted pone a alguien como un chanta en un puesto porque dice si no pasa nada si finalmente lo único que tiene que hacer es firmar unos papeles que le pasa a un secretario en la mañana los firmes después se va a tomar un café hasta que vienen los problemas y ahí es donde se muestra el calibre de los que están a cargo si esto ocurre en todas partes ocurre no solo en el Estado sino que en los entes privados normalmente impera la rutina y no se requieren mayores luces pero se las requieren cuando hay una crisis y ahí es cuando se hace la diferencia entre el penca y el competente entre el inteligente y el chanta entre el brillante y el opaco entre el que conoce y el ignorante así es que saquen sus conclusiones saquen sus conclusiones de por qué en general el predominio de la chantería es más evidente y más potente en el área estatal que en el privado en el privado hay gente interesada en que las cosas no funcionen tan mal porque es plata de uno la que está en juego y además uno tiene la opción de echar al empleado malo en la administración pública uno usted no puede echar a nadie y además está pagando favores políticos y listo pues se acabó o sea yo no puedo echar a fulanito porque el partido X que es de mi coalición me lo puso en su lista no lo puedo sacar porque entonces pierdo apoyo en el congreso hay razones políticas sigue el chanta ahí hasta que viene la catástrofe hasta que viene el 27F donde sea que ocurra continúo amigos con Edisur la editorial chilena que les tiene montones de libros de gran calidad como este paquetito con tres libros relacionados con liderazgo colección liderazgo se llama uno el libro los cinco anillos de Miyamoto Musashi un japonés del año la Cocoa pero que sabía de estas cosas después está el príncipe el gran libro el primer no sé si el primero realmente pero probablemente el primer libro de ciencias políticas científicos donde las cosas se estudiaron con el mayor con el mayor realismo al punto que la expresión maquiavelismo en boca de los ignorantes que no han leído al príncipe de Maquiavelo pero hablan de Maquiavelo y el maquiavelismo el maquiavelismo lo confunden con el cinismo con la intriga y no es simplemente ver las cosas como son el príncipe de Nicolás Maquiavelo un libro clásico que todo estudiante de ciencias políticas supongo que ha leído o debiera leer y el arte de la guerra de un chino Tsun Tzu tres libros vinculados con esto libros que se estudian en las escuelas de comercio de Estados Unidos porque más de alguna idea relativa a eso se saca de acá pero hay otros muchos libros en Edisur y ustedes pueden ir a ver los títulos a compañía 1025 o pueden darse una vueltecita por el sitio edisur.cl continúo con tpye.cl una empresa amigos de control de vigilancia de su casa pero francamente a todo cachete por no usar otra expresión más folclórica realmente yo no sabía que era tan tan potente he visto algunas imágenes de su sala de control donde hay docenas de pantallas con personal especializado mirando qué es lo que están viendo las cámaras de seguridad en todas las casas es realmente una cuestión que funciona tienen ellos además son dicen tenemos un 98% de eficacia nos dicen 100% 98% que es bastante creo yo y además demuestra que son honestos que nos están inventando el cuento del 100% el 99 98% seguridad quiere usted tener un 98% de seguridad que no se va a encontrar con su casa desvalijada o que van a entrar incluso cuando usted está adentro tpye.cl amigos los tiempos están como para que a uno se pongan las manos de tpye continúo con kmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado por sus viajes antes que se las borren las compañías y convertir entonces esas millas en plata a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales creí que andaba con la polera de un amigo pero no esta es la del ajedrez tengo muchas poleras negras con distintas cosas bueno kmmillas.cl continúo con actualiza tu reglamento otro sitio en la internet actualizaturreglamento.cl que es un grupo de profesionales que se encargan de poner el reglamento de su edificio con dominio al día en armonía con la nueva ley que rige para estas materias que rige hace varios meses ya creo que desde principios de año pero ha habido plazo para hacer esta transformación del reglamento y no es tarea sencilla y por eso que existe este grupo si usted es administrador si usted es miembro de un comité de administración póngase ya en contacto con actualizaturreglamento y evítese posibles problemas futuros y vamos ahora al estado físico que tanto le interesa a tanta gente a mí como ustedes se dan cuenta no mucho pero yo estoy equivocado yo debería también ponerme en manos de lifebalancechile.com para bajar un poco de peso estoy muy pasado de peso lifebalancechile.com es una empresa que le entrega a usted una guía alimenticia sobre una base completamente distinta a las dietas que están siempre apareciendo en las revistas en los diarios y que son dirigidas al público en general esta es para usted van a su casa con todo un equipamiento balanza medidores densitómetros de grasa y un montón de cosas más que nadie más tiene en Chile conversan con usted averiguan qué es lo que usted quiere lograr cuáles son sus problemas de salud si acaso los tiene qué fármaco está tomando que se yo a lo mejor los hartan para la presión o algo para la diabetes en fin averiguan todo de usted y recién después le entregan su cartilla alimenticia y fuera de eso un teléfono para que usted los pueda consultar cualquier día a cualquier hora del día si tiene una duda livebalanchile.com y una última cosa tengo dos cositas más no sé si me alcanza el tiempo sí una noticias internacionales como ustedes saben los rusos se están retirando de una parte del territorio que ocuparon de la zona que rodea y de la ciudad misma que está al sur de Ucrania se están retirando no por amor a los ucranianos o por facilitar conversaciones de paz aunque ese puede ser un factor sino simplemente porque militarmente ya era insostenible esa zona los ucranianos han mostrado y muestran cada día más pericia militar sus tropas están bien entrenadas no son unos pobres cabros que los han mandado a último minuto algunos de ellos duran medio día en el frente estoy hablando de los rusos medio día no sé si han visto videos en youtube de soldados rusos de estos que recién han enviado poco menos que apatapelada mostrando unas kalashnikov la típica arma rusa oxidadas el resorte de adentro que es el el que acciona el movimiento del bloque y recámara retorcido y podrido o sea una cosa una locura no tienen ningún entrenamiento los mandan a la primera línea y mueren como moscas los ucranianos bien entrenados supeamente bien equipados es cuestión de ver las imágenes los uniformes que tienen la ropa que tienen los equipos de comunicación las armas nuevas impecables de último modelo además con toda la voluntad del mundo para luchar porque están defendiendo su país ahora con nueva artillería a largo alcance con los famosos Weimar estaban haciendo pebre a los rusos en esa zona que ahora se retiran les han destruido prácticamente todos los centros de acopio de municiones centros de control militar o sea donde están los oficiales con los personal de inteligencia comunicaciones se los han bombardeado con los famosos Highmarks que tienen un alcance de 80 kilómetros los rusos no tienen nada que tenga ese alcance tierra a tierra quiero decir aviones sí por supuesto han mejorado sus fuerzas antiaéreas los ukranianos enormemente entonces militarmente están con con la ventaja pero sobre todo con la gran ventaja anímica que tienen una razón para que luchar y los rusos no entonces todo eso se está manifestando de forma muy brutal en esta zona de Kherson y se están retirando al otro lado de un río y ahí se están fortificando poniendo líneas de trinchera vamos a ver qué pasa más adelante pero por el momento digamos Ucrania está recuperando poco a poco sus territorios y está golpeando duro a los rusos pero los rusos a su vez y aquí entra otro tema no sé si alcanzaría a desarrollarlo bien quizás lo haga el sábado los rusos que es una población que desde el comienzo de los tiempos desde el principado de Kiev en el año del siglo XI han vivido ha sido una población que ha vivido toda la vida bajo la pata opresora de algún tirano no saben de democracia no saben de libertades no saben de comunidades libres de ciudades libres de gremios libres de nada han estado bajo la pata de los caballeros teutónicos han estado bajo la pata de los mongoles cuando los tártaros invadieron Rusia han estado bajo la pata de los zares estuvieron bajo la pata del partido comunista y ahora están bajo la pata de Putin no saben de democracia están acostumbrados a ser sumisos y por eso uno de los grandes principios militares rusos en todas las guerras aprovechando esta pasividad esta sumisión de estas masas humanas que el gran mecanismo el gran método militar que tienen los rusos es enviar masas numerosas a que los destruyan pero siguen tirando masas hasta que por último se imponen por el peso cuando se han impuesto no siempre lo hicieron en la segunda guerra mundial ustedes habrán visto esas películas hay una famosa película en donde se ve esto de soldados que son mandados sin rifle y los comisarios que están con un megáfono y con una pistola en la mano mandando a estos corderos a la carnicería les dice tomen el rifle los que vayan cayendo muertos y a su vez el rifle con un cargador con dos balas ahora a propósito de estos rusos que están mandando al frente ucraniano uno mostraba que es lo que le habían dado de armamento fuera de esa Kalashnikov oxidada mostró el magazine un magazine o sea un magazine cargan en esas armas más o menos creo que 32 balas eso era todo 32 balas si es que le funcionaba a la Kalashnikov la gasta usted en una ráfaga o en dos y después se queda sin nada ese es el sistema rusos mandan y mandan y ahora están haciendo lo mismo mandando mandando y mandando a jóvenes a prisioneros a delincuentes presos a los cuales ya ha visto el video el dirigente de esta organización mercenaria Wagner va y les dice que los va a reclutar y que si vuelven van a estar libres van a haber pagado sus pecados y que no pueden deceptar porque entonces van a enfrentar un pelotón de fusileros ese es el sistema ruso pero aún así no le está funcionando no le está funcionando así que están retirando de Kershon estimados amigos una tremenda derrota más que física incluso moral para Rusia y para Putin que entró en esta aventura creyendo que en un par de horas ganaba la guerra lo que llaman todavía la siguen llamando operación militar especial esto mentiroso y lo que quería ir es que esta pasividad rusa se manifiesta de muchas maneras hay un video de un reportero que alcanzó a hacer esta nota antes que se cerraran completamente las comunicaciones en Rusia en que van mostrándole a ciudadanos rusos que van pasando por una calle Moscú un montón de fotos de ciudades ucranianas demolidas destruidas en esta abro comillas operación militar especial y que decía por ejemplo una rusa una estúpida porque no hay otra manera de calificarla al ver fotos de ciudades destruidas es que son fake news fake news yo creo que este es un tema que voy a tratar el sábado porque esto de las fake news ha servido para crear fake news elevados a la segunda potencia la fake news de decir que algo es una fake news la fake news de decir que una foto es falsa porque todo se puede claro técnicamente falsificar hoy en día se puede hacer esto una película falsa pero eso no significa que todas las películas son falsas que todas las fotos son falsas que todos los testimonios son falsos siempre ha habido fake news en el sentido que siempre se ha mentido siempre ha existido y probablemente son muy abundantes estados que mienten la política en gran parte se basa en las mentiras pero eso creo que lo voy a examinar con más detalle porque se me está yendo el tiempo además y creo que merece más el sábado estimado amigo la mecánica de la política de las mentiras de las fake news pero muy interesante ver a estos rusos que ya están tan amaestrados en el arte de ser sumisos ante los jamos que una foto inmediatamente sin siquiera examinar a ver si es fake news no miremosla por aquí miremosla acá sino que automáticamente sin mirarla no esto es fake news no la voy a ver porque es fake news a priori a otros los entrevistan y dicen cosas repiten como lo que dice el Putin de que están hay unos nazis en Ucrania de que está la NATO en Ucrania que van a invadir Rusia ustedes han visto un país que es 10 veces más pequeño invadiendo al país que es 10 veces más grande esa es la versión que Putin le vendió a los rusos y no cuesta nada venderles nada a los rusos parece los rusos llevan mil años aceptando que les pongan la pata encima mil años eso por dios que tiene consecuencias finalmente ¿no? ¿por qué es así? ¿por qué partió la cosa así? eso tendríamos que echar a la historia rusa y ver cuestiones relacionadas con el clima con la capacidad del terreno para la agricultura por la clase de dominaciones políticas que ciertos factores geográficos y climáticos determinan después eventos concretos que se produjeron en la interacción con otras sociedades es una historia complicada hay un libro hay varios libros de historia rusa que les podría recomendar capaz que lo haga este sábado ya que voy a tratar este tema mientras tanto amigos antes de mostrarles el libro que tengo para hoy que es súper entretenido a propósito de guerras notariospress.cl el sitio donde usted en su computador saca sus papeles cambiando horas por minutos en vez de irse a instalar una notaría por horas usted se instala frente a su computador unos minutos entrega los datos que le piden para el papel que necesita notario express hace cargo de procesar todo eso con el notario la estampilla todo el huevedero y usted tiene que ir a la notaría solo a retirar el papel y a firmar cosa que es obligatorio pero estamos hablando de unos pocos minutos llegar firmar retirar el papel y buenas noches los pastores continúo con smf soluciones master floor limitada una pyme chilena especialista en el cuidado de mantención de pisos que si usted compra un producto de ellos por ejemplo para la moqueta para la alfombra para los pisos flotantes para el parquete etcétera una compra superior a 5 lucas o sea prácticamente cualquier compra le van a regalar esto clean up paños húmedos de limpieza que yo ya he usado en limpiar funciona perfectamente pantallas de computadores lcd led pc y yo tengo pc y los he limpiado no he tenido ningún problema clean up regalo por si usted compra un producto en smf y continúo con eudora vinos les muestro esta botella a ver que aparezca que aparezca porque a veces la tapa el cartel esta botella es una de las que usted podría haber conseguido si usted se hace socio del club eudora y en una de las modalidades le llega una bolsa con dos botellas una vez al mes y en la otra modalidad le llega una bolsa con tres botellas no todas tres botellas del mismo vino como este presumido de la casa Bausá este es un Carmener del año 2020 no va a vivir mucho en mis labios porque yo me gustan los Carmeners vinos distintos puede ser este con otro con otro puede ser el mes siguiente otro siempre eso sí el factor común es la excelencia de la calidad amigos si a usted le gusta el tinto como vuestro servidor usted todos los días debe tomar un buen vino yo trato de tomar un buen vino hasta donde puedo pero por lo menos una vez al mes un vino de excepción es maravilloso la dejo aquí para que la vean sigan viendo y continúo con Hey el corredor más rápido de Chile para vender propiedades inmobiliarias cosa fundamental en estos tiempos la venta es difícil el mercado está duro está quisquilloso se requiere a los mejores y Ángel Hey tiene la mejor corredora son los más rápidos y termino con espacioegedrez.com que ya prácticamente tiene agotado su stock no sé si quedará algo y a propósito de stock se me olvidó hablar de mis libros ya se lo voy a decir después de contarles que en espacioegedrez.com queda muy poco stock de estos productos que están a precios ridículos pero lo que está siempre disponible son cursos eso es muy importante entre espacioegedrez.com y vea qué cursos hay disponibles para usted para sus niños sus nietos etcétera y ahora lo que se me olvidó hacer al principio mis libros están como ya sabe el envejezco muérase matineve el muy noche que se lo he mostrado un buen número de veces se los muestro de nuevo muy entretenido y les quiero contar que encontramos estas cosas pasan hay una bodega donde tenemos los libros que nos manda la imprenta que hemos impreso las tenemos y se nos había ido un par de cajas y quedan ejemplares de insurrección la última impresión quedan no muchos pero quedan así que si usted está interesado si usted está pensando en comprarlo a 10 veces el precio en alguno de esos lugares donde hay gente que los pone a 10 veces el precio tenemos todavía unos cuantos ejemplares de insurrección de insurrección en el villegas.cl slash tienda unos pocos ejemplares no sé cuántos yo no los conté yo no me meto en los temas logísticos de mi propia empresa que en realidad no es mía es de mi familia pero hay libros no sé cuántos pero bueno vea usted y el libro que les voy a mostrar hoy día tiene que ver con una batalla el libro está dedicado enteramente a esa batalla pero por supuesto está dedicado a la batalla con lo que precede a la batalla y con las consecuencias si no el libro sería mucho más pequeño es este que está vigente en inglés y en castellano en Amazon y está en Busco Libro Busco Libre como se llama esta cuestión que hay en Chile en castellano el día de los bárbaros del historiador italiano Alessandro Barbero este libro cuenta de lo que llaman aquí la batalla que echó abajo el imperio romano yo creo que eso no es tan así pero fue una batalla fundamental es la batalla de Adrianópolis Adrianópolis una localidad que queda en lo que ahora es la península Macedonia digamos la península de los Balcanes por ahí está y ocurrió el 9 de agosto del año 378 después de Cristo entre las legiones romanas de esa época contra un grupo grande de bárbaros que eran los Ostrogodos que precedió esa batalla la situación política y militar del imperio en ese momento el imperio romano de dónde venían estos Ostrogodos qué relación tenían con el imperio ya de antes o qué sé yo qué pasó después esta batalla fue tremenda y aquí está contada de una manera extremadamente interesante se los puedo decir con conocimiento causa porque yo tengo detrás mí ustedes ver una biblioteca completa con puros temas militares con muchas batallas está muy bien contado hay un cómo era el imperio romano en el siglo IV capítulo 1 para que se vayan haciendo una idea el imperio y los bárbaros cuál es la relación del imperio con los distintos grupos bárbaros capítulo 3 los godos y Roma los Ostrogodos eran unos habían también visigodos qué sé yo visigodos también sí después tenemos otro capítulo la emergencia la llegada del año 376 que fue la emergencia en realidad una emergencia y la llegada cuando empezaron a aparecer en los confines de Europa unas bandas aún más brutales que los barros porque eran los unos que empezaron a empujar a los Ostrogodos que a su vez empezaron a empujar a los romanos y luego tenemos otro capítulo parece que me salte uno bueno no importa el comienzo de la guerra y bueno vamos así nos vamos acercando a la batalla de Adrianópolis el emperador que estuvo ahí en esa batalla se llamaba Valens y murió en la batalla a Adrianópolis finalmente agosto 9 del 378 lo más entretenido que habían van a aprender un montón de cómo en qué condiciones se encontraba el imperio romano ya en el siglo IV faltaban 98 años para que el imperio romano en la parte occidental cayera definitivamente en manos de los bárbaros 98 años bien amigos eso sería todo por hoy mañana sábado como les digo creo que voy a tratar el tema de las fake news de la mentira en general de la invención o la reconstrucción de la realidad como dicen los cíticos del uso que la política siempre ha hecho de la verdad y la mentira cuál es la relación entre verdad y mentira son cosas tan opuestas como parece o no en todo eso casi semifilosófico semipolítico y semi de aficionado como soy yo nomás voy a tratar este sábado probablemente menos que aparezca otro tema que me parezca mejor y eso sería todo por ahora muchas gracias nos estamos viendo